cómo publicar en twitter bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a aprender cómo podemos publicar en la aplicación de twitter y lo primero que tendremos que hacer sería tener a la mano nuestro teléfono y una vez aquí nos tendremos que ir a la aplicación de twitter una vez que estemos aquí dentro de nuestra aplicación de twitter como vemos se queda en lo último que entraste aún así la cierre se queda en lo último que entraste así que nos tendremos que ir al apartado inicial una vez que estemos aquí en el apartado inicial vamos a ver que en el apartado de abajo en el lateral derecho aparece un botón de más allí le daríamos y aquí podríamos crear un espacio podríamos publicar una foto podríamos publicar un gif o podríamos publicar un tweet directamente entonces estas serían las publicaciones que podríamos hacer si entramos aquí en fotos va a entrar directamente a nuestra galería donde podríamos publicar cualquiera de estas fotos que aparecen aquí si damos en la x vamos otra vez aquí y podríamos darle en gif y aquí serían los gif que vienen predefinidos aquí en twitter cualquiera de estos kits podríamos publicarlos si nos vamos a la parte de atrás y le damos otra vez más y le damos aquí en tweet esta es la opción más completa ya que puedes publicar texto junto con imágenes o gif o altubicación o cualquier cosa por ejemplo podemos escribir hola y también podríamos añadir una foto si nos vamos aquí a la parte de abajo arriba del teclado allí podríamos agregar una foto un vídeo podríamos agregar un gif podríamos agregar una encuesta o nuestra ubicación así que esta es la forma en la que puedes hacer publicaciones aquí en tu aplicación de twitter y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funciona el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos